2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Feliz día para todos, quien les habla la profesora Claudia Regina Rodríguez Luna, del área de Ciencias Naturales. En esta jornada les estaré acompañando junto a nuestra amiguita, la abejita Lili, para vivir una nueva experiencia de Aprendiendo en Casita, conociendo los niveles de organización en la Madre Tierra, con nuestro programa dirigido para todos los estudiantes de primero de secundaria. Acompáñenme. A continuación analizaremos los niveles de organización en los seres vivos. La noción de niveles de organización se utiliza en el campo de la biología para aludir a los distintos grados de complejidad o de jerarquía que podemos encontrar en el universo. Estos niveles van desde las partículas subatómicas hasta la biosfera. Las partículas subatómicas suponen el nivel inferior de los elementos que constituyen la materia. Dichas partículas forman los átomos, que a su vez se agrupan en moléculas. Estos niveles de organización son analizados por los bioquímicos. En el siguiente nivel de organización encontramos las células, las unidades estructurales más pequeñas de los seres vivos, que pueden reproducirse de manera independiente. Las células se organizan en tejidos que dan lugar a los órganos. Los órganos, por su parte, se agrupan funcionalmente en sistemas. Los diversos sistemas componen un organismo. Los organismos de la misma especie se reúnen en una población. Avanzando en los niveles de organización, las poblaciones forman comunidades. Muchas comunidades en un mismo entorno físico crean un ecosistema. De esa forma llegamos al nivel de organización superior, la biosfera, que es el conjunto de los ecosistemas. La biosfera es toda la zona gaseosa, sólida y líquida de la superficie terrestre, que está ocupada por los seres vivos. Ahora que conocimos los niveles de organización en los seres vivos, queridos estudiantes, abejita Lili, para ustedes, ¿qué son los seres vivos? Muy bien, los seres vivos son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células y tienen la capacidad de desempeñar funciones básicas de vida, presentando diferentes características propias que los hace diferentes de la materia inorgánica. Estas características son la irritabilidad, la adaptación, el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y la homeostasis. La irritabilidad es una propiedad fundamental de los seres vivos. En este caso vamos a poder entender por qué los gallos cantan al amanecer, por qué se llaman girasoles y por qué las raíces de las plantas crecen hacia abajo. Y entenderemos también por qué los animales se ponen en posición de la luna cuando aullan. Todo esto tiene que ver por el estímulo que el ambiente provoca en ellos. Por lo tanto, la irritabilidad es la capacidad de todo ser vivo de reaccionar ante un estímulo físico o químico. Dentro de los físicos están la luz, la temperatura, la presión y otros. Dentro de los estímulos químicos podemos mencionar la ansiedad del hambre y la percepción de olores. Por ejemplo, en este erizo las espinas se le exaltan cuando se siente en peligro. Otro ejemplo de estímulo físico es cuando observamos una luz fuerte, las pupilas se contraen. Y cuando observamos una luz baja, las pupilas se dilatan. Adaptación. Algunas de las características de los animales y plantas llaman mucho la atención. Por ejemplo, insectos que parecen ramas, peces que tienen diferentes colores o mamíferos que vuelan. Según los biólogos, algunas de las características más sorprendentes de los organismos resultan de su proceso de adaptación. Por ejemplo, el oso polar se ha adaptado al clima frío gracias a un cambio fisiológico que evolutivamente le ha permitido tener una piel gruesa y suficiente pelo. Otro tipo de adaptación es la morfológica, la cual se relaciona con el hábitat en el cual viven los organismos. Por ejemplo, los animales que viven debajo de la tierra han desarrollado una morfología particular para poder cavar y ver en la oscuridad. Aunque suelen ocultarse muy bien, de seguro has visto alguno de ellos. Los animales que viven en el agua presentan adaptaciones morfológicas que les permiten flotar, como es el caso de la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una estructura que se llena o se vacía de aire según sus necesidades. Gracias a la vejiga natatoria, los peces pueden flotar, ascender o descender. Otro tipo de adaptación es la de comportamiento. Muchos animales del desierto son nocturnos y durante el día se entierran en la arena para evitar el calor. Como ven, en la naturaleza la adaptación permite la sobrevivencia de las especies. Crecimiento es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño, hasta alcanzar los límites característicos de su especie. El crecimiento, por lo tanto, implica un aumento de número y tamaño de las células. El fenómeno se produce gracias a la asimilización de los nutrientes. Sin nutrientes, el crecimiento es defectuoso o nulo. El metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo, para convertirlas los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer. Reproducción. Es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos, dando continuidad a su especie, y se reproducen en dos modalidades. Reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual se produce con la participación de gametos femenino y masculino, que al unirse mediante la fecundación, dan origen a un huevo o cigoto. En la reproducción asexual, un solo individuo da origen a nuevos descendientes. Es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras. Es la que emplean los organismos menos evolucionados, como las bacterias, los protozoarios y las estrellas de mar. La homeostasis es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su interior, en forma independiente de las variantes externas e internas. Por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal e hidratación. Por tanto, podemos indicar que es un estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que se necesitan para sobrevivir y funcionar correctamente. En la homeostasis, la concentración del ácido, la presión arterial, el azúcar en la sangre, los electrolitos, la energía, las hormonas, el oxígeno, las proteínas y la temperatura se ajustan constantemente para responder a los cambios en el interior y el exterior del cuerpo. De esta manera, todos los sistemas se mantienen en un nivel normal. Ahora que conocimos las características de los seres vivos, nos damos cuenta de la importancia de cuidar el medio ambiente, ya que es nuestra casita, es nuestro hogar y es obligación de cada uno de nosotros cuidar el medio donde vivimos. Para generar conciencia en cada uno de nosotros, acompáñenme a ver el siguiente video. ¡Adiós! Y ahora... Y ahora... ¡Gracias! ¡Gracias! Mi querida Lili, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por hoy, quien les acompañó la profesora Claudia Regina Rodríguez Luna. Y no se olviden que cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.